Yo vengo de un país en donde la libertad de expresión es casi nula, pero México no es la excepción. Aquí también se cuarta la libertad de expresión de muchas maneras. Hoy, 7 de junio, no debemos celebrar la libertad de expresión, debemos exigirla. Soy Verónica Núñez y soy periodista. CC por Antarctica Films Argentina